Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático, un fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fototopeas Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé Es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí No, no, no.